Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL, nace en el año 1999 como un organismo no gubernamental de desarrollo nacional e internacional en términos de cooperación, coordinación y asistencia en áreas educativas y también de capacitación. Entre sus compromisos consta la importancia de generar una conciencia medioambiental sostenible y mejorar el aparato educativo. FIDAL con la idea de optimizar calidad en el sistema de enseñanza y aprendizaje estableció en el año 2008 el concurso nacional de excelencia educativa, evento académico que surgió con el objetivo de resaltar el aporte de personas que entregan su vida a la tarea de educar. Y precisamente ya se encuentra en nuestro estudio de Quito la doctora Rosalía Arteada Serrano, presidenta ejecutiva de la Fundación FIDAL, que nos va a ampliar este tema. Bienvenida de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes María Antonieta y muchísimas gracias por esta invitación para hablar sobre un tema tan apasionante como es la educación. Claro que sí, el placer es nuestro de tenerla por acá. Para el año 2013, Rosalía Fundación FIDAL decidió abrir su convocatoria a nivel internacional haciendo llamado a todos los maestros de América Latina para que presenten sus proyectos y concursan por una educación de calidad en beneficio de la región. Rosalía, ¿cómo fue la acogida de esta primera edición? Bueno, después de haber realizado cinco años el concurso, en el sexto, decidimos dar un paso más porque nos habíamos encontrado con que algunos maestros de diferentes países a través de la página web nos hacían consultas para ver si podían participar. Y claro, siempre les decíamos que no porque el concurso era evidentemente ecuatoriano, nacional. Pero decidimos abrirlo y realmente nos atendimos con la acogida. Además del Ecuador, siete países participaron. México, Brasil, Argentina, Guatemala, Honduras, Perú, Colombia y por supuesto el Ecuador. Lo que nos dio una satisfacción enorme de saber que la convocatoria, a pesar de que no tenemos los medios de los que dispone un Estado, por ejemplo, para hacer la convocatoria, pero sí contamos con la participación, el apoyo de las embajadas, de los países acreditados aquí en el Ecuador, también de organizaciones internacionales como el Convenio Andrés Bello, de editoriales como Santillana, Norma, etcétera, que nos ayudaron a difundir el concurso y esperamos, por supuesto, en este año tener una mayor participación. Estamos haciendo visitas a los embajadores. Entonces, cabalmente el día de ayer tuvimos una visita a la Embajada de la República Dominicana y nos ha dicho esta vez sí vamos a participar. Así es que tenemos la convicción de que tendremos más participantes y que ello hará que el concurso se extienda por todo el territorio de América Latina. Claro que sí, se da a conocer también, ¿no? ¿Cuántos proyectos nacionales e internacionales participaron? Bien, nosotros cada año tendríamos alrededor de 100 proyectos, lo que quiere decir más número de personas participantes, porque recordamos, por ejemplo, de un proyecto que se presentó en la ciudad de Guayaquil en el que intervienen más de 40 establecimientos educativos. Entonces, un proyecto puede representar a muchos maestros y esto es interesante. A nivel internacional tuvimos, yo no recuerdo exactamente, pero más de 20 proyectos que fueron presentados, en algunos casos, como le decía, de varios profesores que participaron. De esos participantes, pues algunos fueron premiados de los internacionales. Tuvimos gente de Colombia, de Guatemala, de Perú y también de México que tuvo una mención. Así es que realmente estamos contentos con esa participación. Bueno, luego de la participación, pues yo le quisiera preguntar también ¿Quiénes ganaron el NOS que cabe destacar? Es el máximo galardón en el concurso de excelencia. Así es, a partir del tercer concurso le bautizamos a la estatuilla, que es una estatuilla de cobre hecha por un artista ecuatoriano, Sara Palacios. Y esta estatuilla, pues la veníamos entregando como un premio a la excelencia. Pero desde el tercer año empezamos a llamarle NOS, que quiere decir conocimiento. Y la idea es levantar la autoestima, mejorar la calidad de la educación, hacer que los maestros sientan que su trabajo está siendo valorado. Pero tuvimos varios participantes en el caso ecuatoriano, pues me parece que fueron ocho o nueve personas que ganaron el NOS. Y otro tanto que fueron declarados como proyectos muy buenos, que si bien no recibieron la estatuilla, pero sí recibieron los otros premios. Porque hay que recordar que la estatuilla es un premio nominal, digamos simbólico, muy lindo. Pero además de eso, los ganadores se llevan becas para estudiar en universidades ecuatorianas o también online con universidades españolas y viajes. Cada año estamos enviando dos maestros a Israel con sus gastos pagados y también seis maestros salen a algún país latinoamericano, además de libros y otras cosas que les estamos dando en la fundación. Perfecto. ¿Cuántas categorías se poseen en la fundación? Hasta el año pasado en la convocatoria teníamos once categorías. Tienen que ver con innovación curricular, que tienen que ver con temas ambientales, con mejoramiento al interior del aula, etc. Pero este año hemos incluido, y esa es una novedad que quiero comunicarles, una décima segunda categoría, es decir, ya son doce. Y esta categoría la hemos denominado especialmente Andrés Bello, porque queremos que los profesores nos cuenten su autobiografía. La idea es que muchos profesores en Ecuador y en América Latina decidan estudiar sobre su propia experiencia, hagan una biografía suya, propia, en donde cuenten las vicisitudes, los problemas, las satisfacciones que tienen en el día a día de su trabajo educativo. Nosotros, de hecho, sabemos ya porque les hemos dado premio a personas que empezaron en el sector rural, en la escuela unidocente, luego llegaron a las ciudades más grandes, hasta ser autoridades dentro de sus respectivos establecimientos educativos. Así es que... Toda una experiencia. Sí, su experiencia. Hemos puesto como mínimo de 25 hojas qué podría ser el tamaño adecuado de una autobiografía que después podría publicarse. Perfecto. Y la convocatoria para el séptimo concurso nacional y segundo internacional de excelencia educativa ya está abierta. ¿Hasta cuándo tienen plazo los interesados? Sí, está abierta. Precisamente nosotros hicimos la premiación el 9 de abril pasado, y ese mismo día hicimos la convocatoria. Los profesores, tanto nacionales como internacionales, pueden presentar sus proyectos hasta el 10 de diciembre. En esa fecha empezaremos a entregar los trabajos a que sean revisados por jurados nacionales, luego vendrá una visita a los proyectos que quedan finalistas, los que tengan más de 80 puntos, y luego tendremos ya los jurados internacionales para que el fallo en jurado se lo dé a conocer en abril del próximo año. Pero será hasta diciembre de 2014 la fecha en que se pueden mandar los proyectos a través de correo electrónico y también físicamente. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos, Rosalía, si me los puede mencionar rápidamente para las personas que quieran participar? Muy pocos requisitos. Solamente ser profesor o profesora de educación básica, de educación media, de preescolar también. Y también tenemos una categoría para no formal. Es decir, no necesariamente tiene que estar en una escuela. Nosotros hemos tenido participantes hasta de la penitenciaría del litoral, del SECAP y de instituciones que no necesariamente tienen que estar registradas, pero en donde se note que están haciendo su trabajo válido, replicable, de impacto. Perfecto. ¿Dónde se pueden inscribir las personas que estén interesadas? A través de nuestra página web, que es www.fidal-amlac.org. También pueden llamar a pedirnos información al 244-4407. No necesita descripción previa, pero si quieren hacerlo, pues pueden mandarnos la información. Lo importante es que nos hagan ir a los proyectos. Rosalía, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y brindarnos toda esta información en la entrevista. Gracias. Gracias. Un saludo muy real y quedan todos los maestros y maestras invitados. La invitación está hecha. ¿Cómo se dice, Rosalía? Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.se, en la sección En Boga, y no solo eso. Además, ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y pueden seguirnos también en Twitter, en arrobaenboga.se. ¡Gracias!